La historia de Cochabamba, que tiene más de cuatro siglos, nos llama a conmemorar este hecho histórico y en unidad podamos afrontar con éxito los mayores desafíos que tenemos como cochabambinos y bolivianos. Por ello, con fervor patrio y cívico, ante la memoria y los restos de Jerónimo de Osorio, ratificamos nuestra decisión de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra ciudad. El Cuiquito, el Pasaje del Diablo, la Plaza Constitución, son espacios que resguardan la memoria colectiva de la población, testigos mudos de la fundación de la Villa de Oropesa. Nuestro municipio celebra este 15 de agosto, 453 años de la fundación de la Villa de Oropesa, tierra que se ha convertido ahora en la ciudad Jardín de Bolivia. En la Casona Mayorazgo, el Teatro Achá, la Plaza San Sebastián, ciernen las huellas de la historia, de la lucha de nuestros valientes defensores de la libertad y la independencia. Felicidades, Cochabamba, en tus 453 años de fundación.